Le dije al maestro Le dije llorando Que ya no podía La carga agobiante Seguidla llevando Cual Pedro gritando Anxilio maestro Ven dame la mano Yo quiero seguro Estar a tu lado Venid a mi todos Los que estáis cargados Cansados del mundo De haber navegado Me ha dicho a mi gracia Las fuerzas que aumenten Desea bastante para que así puedas Seguir adelante Le dije al maestro Le dije al maestro Que ya no podía La carga agobiante Seguidla llevando Cual Pedro Cual Pedro gritando Auxilio maestro Auxilio maestro Ven dame la mano Yo quiero seguro Estar a tu lado Venid a mi todos Los que estáis cargados Los que estáis cargados Cansados del mundo De haber navegando Me ha dicho a mi gracia Las fuerzas que aumenten Desea bastante para que así puedas Seguir adelante De haber navegando Gracias.